La berrea es uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza. Es el prólogo a modo de canto del apareamiento de los ciervos y se produce precisamente en esta época, coincidiendo con la llegada del otoño. Un año más, el ritual, podemos decir, Lorenzo Canales ha comenzado. Estamos en el raso de la venta, uno de los parajes del corazón del Parque Natural de Despeñaperros en el término municipal de Santa Elena, en la provincia de Jaén. Aquí en esta época se inicia ya cada año la berrea. Todo depende de las primeras precipitaciones, algo que ya han empezado a producirse, aunque todavía son muy escasas. Depende precisamente de ello que se inicie el ritual de apareamiento de los ciervos, un auténtico espectáculo de la naturaleza.